VIEKAO TE PONE A GOZAR Entrégate, tan solo quiero que le des un beso Entrégate, porque me gusta Acércate, ahora yo solo quiero abrazarte Y bésame, atrévete a decirle lo que siente Acércate, porque me gusta Dime si me quiere, dime si me ama Dime si me quiere, pero me da dinero Dime si me quiere, pero me da dinero Dime si me quiere, pero me da dinero Dime si me quiere, dime si me ama Dime si me quiere, pero me da dinero Dime si me quiere, pero me da dinero Dime si me quiere, pero me da dinero Entrégate Y dime si me quieres Ya me gusta Entrégate Tan solo quiero que me des un beso Entrégate Porque me gusta Intentaré Soñarte sin tener que despertarme Quisiera ser El único que ronda por tu mente Y mírame Cariño mío Dime si me quieres Dime si me amas Dime si me quieres Pero de nadie me lo Dime si me quieres Pero de nadie me lo Dime si me quieres Pero ven a dímelo Pedime si me quieres Pedime si me amas Pedime si me quieres Pero ven a dímelo Pedime si me quieres Pero ven a dímelo Pedime si me quieres Pero ven a dímelo Gracias por ver el video.